La afasia es una alteración del lenguaje adquirido, es una discapacidad adquirida, que sobreviene después de una lesión cerebral. Las dos causas que generan mayor cantidad de casos son el accidente cerebrovascular, que es quizás lo más difundido, y los traumatismos de cráneo. Siempre tuve afasia, ¿por qué? Porque yo primero tuve un infarto, no es un infarto, isquemia cerebral, que toda la pierna derecha no podía caminar, ¿me entiendes?